Saludantes amigos de parte del amigo Luis Valencia y la industria norteña que estamos en la ciudad de León, Guanajuato, premios de la banda Ok, se los enviamos Es el número uno, el grande te falle La industria norteña Adivina donde estoy Hermano Venga Marisol, el ganador es La industria norteña Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que votó por nosotros Toda la gente de Guanajuato, toda la gente de Valle de Santiago, Salamanca Estamos bien contentos a todas nuestras familias Y a todos nuestros compañeros que se quedaron allá Muchísimas gracias Y que viva la música de Guanajuato, señor El premio es de toda la industria norteña Toda la familia Gracias por el apoyo Gracias Y así lo baila mi tío Chavo En San Nicolás Y así lo baila mi tío Chavo 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 Y así lo baila mi tío Chavo